Muchas gracias amigos, amigas de ATV Valdivia. Un gusto saludarles. Les contamos que estamos en la casa de Carlita Triviños. Vinimos a felicitarla porque ella quedó tercera en el concurso Miss Belleza Marina. Además salió Miss Fotogénica. Queremos conocer sus impresiones y darle un tremendo abrazo. ¿Dónde está Carlita? Hola Joana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Aquí estamos, estuvimos cuando te ibas al concurso y ahora ya con estos resultados. Sí, estoy muy contenta, agradecida que estés nuevamente acá. Y como tú dices, salí tercera en mi categoría Miss Fotogénica, así que estoy muy muy contenta celebrando hoy día junto a todos mis seres queridos. Así es, ahí podemos ver dónde está este gesto tan bonito, todo con cariño, con amor, lo hemos dicho. Esto es más que un concurso de belleza. Es una historia de amor, de una familia esforzada, que ha estado en todas contigo. Y aquí están los resultados. ¿Cómo fue la experiencia, Carlita? ¿Cómo lo viviste? Bueno, fueron tres días de competencia. Comenzamos el día viernes, terminamos el día domingo. Y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecida del certamen Miss Belleza Marina Chile. Me dejó con el corazón hinchado de tanto amor, de buenas experiencias y de recuerdos que voy a atesorar por siempre. Has recibido harto cariño también de la gente. Ha tenido una buena recepción. Sí, he tenido muchos muchos buenos comentarios, mensajes de apoyo durante el certamen. Igual yo les comenté en una de mis historias de que fue un pilar fundamental recibir tantos mensajes de apoyo porque la competencia estuvo fuerte. Entonces, de verdad estoy muy muy agradecida del público, de las personas que me apoyan. Y bueno, aquí también, como lo dijimos, hay esfuerzo. Queremos hablar de tu vestido. Porque este concurso, ¿cierto? Pedía un vestido reciclado, que eso también tiene un mensaje. Claro, dentro de la gala final hubo un desfile de vestidos reciclados y uno de esos es el que tenemos acá que ya vamos a mostrar. Y claro, el concurso, además de buscar belleza integral en las candidatas, promovía el empoderamiento de la mujer. Ayúdame, Joana. El empoderamiento de la mujer. Y como lo dijimos, este mensaje que es grande, que es el tema del reciclaje. Claro, del reciclaje. Y ahí tenemos una prima tuya, Valentina, que nos va a mostrar este hermoso trabajo. A ver si nos podemos ir mirando. Por ahí está la persona que lo hizo. Pasa, Cintia. Es creación tuya, la idea es tuya, pero ahí están las manos de la persona que lo hizo con tanto cariño, además. Fue un gusto poder ayudar a Carlita. Estuvimos tres semanas prácticamente trabajando en el traje. El diseño fue propio. Y yo aquí puse las manitos para ayudar a realizar su traje, que fue una buena experiencia para mí también estar con ella en este momento. Cintia, a ti te gusta crear, tú haces disfraces, distintas cosas. Pero, ¿qué te motivó a participar en esto que Carlita estaba haciendo? ¿Qué fue lo que te mueve a ti? Siempre me ha gustado el tema del diseño y la confección. Y siempre he trabajado con el tema de disfraces, realizar. Y siempre ando buscando crear cosas. Cintia, te voy a pedir que me cuentes por este vestido y lo vayamos conociendo, paso a paso. Bueno, acá tenemos toda la creación de la parte de arriba superior. Son CDs cortados como camas de pescado. Tenemos encostadas conchas y trocitos de piedra, de marisco, o sea, de verdad. Acá tenemos lo que son las latas, que también aquí colaboraron los, claro, colaboraron su hermano de Carlita, su papá. Todo esto hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Sí, exactamente. Las conchitas igual. Acá tenemos el vestido de plástico. Esto te iba a preguntar, ¿en qué está hecho? Esto está montado en una cortina de baño, reutilizada. Estos fueron para un cumpleaños, se juntaron, se guardaron, se reutilizaron. Acá está hecho el vestido, la parte de abajo igual. Montaba en la cortina de baño y todo, ¿te puede jugar? Sí, se puede girar. Esto está todo cosido a mano, completamente cosido. Y tiene un rozón aquí muy bonito. Sí, tiene un rozón ahí. Realmente es un, primero es un tremendo trabajo y es precioso. Y lo mejor es que es reciclado. Y eso tiene que haberte ayudado, Carlita, también en la competencia. Sí, recibí muchos buenos comentarios y bueno, como lo decían ustedes, junto a mi tía Cintia, mi prima, mi sobrina, mis hermanos, mi mamá, mi papá, toda mi familia, hasta mis colegas, pusieron un granito de arena para este vestido, ayudándome a recolectar cada una de las cosas. Y fue una experiencia muy, muy bonita. El vestido recibió muchos buenos comentarios. Se destacó dentro de todos los vestidos que, claro, porque fue una idea muy creativa que creamos en conjunto. Y estoy contenta con los resultados. Nosotros como canal estamos muy contentos porque lo dijimos, eres una mujer preciosa, inteligente, trabajadora, con una familia, además, detrás, esforzada y que además nos ha recibido con tanto cariño cada vez que estamos aquí. Carlita, bueno, no sé, ahora quiero que nos cuentes un poquito tus sueños, lo que viene ahora en adelante. Uy, qué pregunta. Porque yo sé que siempre viene algo. Sí, sí, ahí, bueno, se vienen sorpresas. Igual yo siempre soy de la idea de no contar todo antes de, pero sí ahí quiero realizar trabajo social para las niñas, para las mujeres y disidencias sexuales que no cuentan con los recursos disponibles para acceder a academias de modelaje o de Mises. Me encantaría llevar a cabo un proyecto personal para poder preparar a más mujeres y disidencias sexuales, como lo dije recién, para que puedan cumplir sus sueños. Yo creo que el mundo, yo creo que el mundo está para cumplir los sueños, los sueños son para cumplirlos y de verdad quiero llevar a cabo y hacer esto de trabajo social que tanto me gusta y me viene al corazón. Que es lo que a ti te gusta. Vamos a terminar esta entrevista con las personas también que hacen posible que tus sueños se hagan realidad y este sueño que cumpliste también, que es tu familia. Sí. Así que les vamos a pedir que se acerquen todos, están todos aquí contentos y vamos a cerrar una nota todos juntos. Los dejo ahí, voy a cambiarme. Nos despedimos entonces aquí desde la casa de Carlita Triviño con su familia que la ha apoyado en todo. Un abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.